El programa Comunidades Saludables ha identificado la necesidad de fortalecer a la sociedad civil de población migrante y también garantizar ese vínculo, esa confianza con la institucionalidad, con las alcaldías, con las secretarías de salud, porque la migración es un evento que llegó para quedarse. Las organizaciones sociales de base comunitaria tenemos el propósito de poder dar atención, de poder acompañar y de poder orientar a la población. Para poder tener esa efectividad necesitamos obviamente poder tener la información correcta y Comunidades Saludables nos ha dado un fortalecimiento técnico desde lo interno hasta lo externo. Somos unos traductores entre la institución, la cooperación, la empresa privada, los aliados y las comunidades. Sabemos que las organizaciones de base comunitaria son actores fundamentales para el desarrollo de las intervenciones de nuestro programa. Las organizaciones conocen de primera mano las necesidades de la población, facilitan la articulación entre actores y son centrales para construir puentes con la población objetivo del programa. Gracias al trabajo articulado que hemos tenido con Comunidades Saludables de USAID, hemos realizado jornadas de salud donde le brindamos prestación de servicio a todas esas personas que no cuentan con un documento legal para poder acceder a los servicios de seguridad social en salud. Hemos podido generar encuentros con la comunidad en donde llevamos todo lo que es información de acceso a CISBEN, acceso a salud y ofrecemos a su vez el servicio de la afiliación. Lo hemos hecho y nos ha funcionado de maravilla porque la gente va y no solo recibe la información, sino que realiza el proceso. El programa de Comunidades Saludables de USAID nos ha ayudado mucho con respecto a la incidencia, a la incidencia de la organización dentro del territorio, a ese posicionamiento que como organización de base nos vean más como unos socios, nos vean más como ese puente entre la institucionalidad y la comunidad. Hemos desarrollado un pensamiento mucho más estratégico al momento de actuar y de relacionarnos dentro del sistema. La institucionalidad está reconociendo nuestro rol y nuestro aporte porque nos hemos sumado como un músculo adicional a la respuesta que está haciendo en el territorio. El principal factor del programa Comunidades Saludables de USAID es que piensa en la necesidad de dejar una capacidad instalada y eso es lo que estamos convocando a las organizaciones de base, entonces para nosotros es muy importante garantizar esa continuidad de esas intervenciones independientemente que estemos acompañándolos o no. Queremos agradecerles la confianza de creer en las organizaciones de base como una herramienta para poder llegar a las comunidades vulnerables es fundamental y gracias al equipo de Comunidades Saludables de USAID estamos acercando realmente la cooperación entre los actores reales. Desde la Asociación Salto Ángel les enviamos un fuerte abrazo y un saludo solidario a USAID quienes han estado acá presentes en esta cooperación internacional de la mano de la población migrante venezolana y los colombianos retornados.